Un piloto estadounidense que dice haber perseguido un ovni ha advertido a los líderes mundiales que tomen en serio dichos avistamientos. El comandante piloto David Fravor, retirado de la Armada de Estados Unidos, se pronunció en apoyo del ex agente de inteligencia Luis Elizonon, quien la semana pasada reveló haber tenido a su cargo al Departamento de Investigación Ovni en el Pentágono, denominado AATIP, Programa de Amenazas de Identificación de Aviación Avanzada, financiado por 22 millones de dólares, dinero negro de operaciones del Congreso, según informa el sitio The Sun. El comandante Fravor, de 53 años, se encontraba volando uno de los aviones de combate en una misión de entrenamiento de rutina a unas 100 millas hacia el Océano Pacífico, frente a San Diego, cuando fueron desviados al ver una nave descubierta por el crucero USS Prickton. El operador dijo que habían estado rastreando hasta una docena de naves misteriosas durante dos semanas, pero que no habían desplegado aviones tripulados cuando aparecieron. El objeto apareció por primera vez a 80.000 pies, luego se precipitó hacia el mar deteniéndose a 20.000 pies y revoloteando antes de desaparecer del radar. Cuando el comandante Fravor llegó, vio una nave blanca flotando a 50 pies sobre una perturbación en el océano. En declaraciones, Fravor contó sobre su experiencia y sobre el objeto volador que logró ver. Dijo lo siguiente, simplemente me movía aleatoriamente alrededor. Esta cosa era de color blanco y poseía 40 pies de largo, sin alas. Era un día claro con un fondo azul y era perfectamente blanco. No vimos ninguna ventana, ninguna forma de propulsión, nada, solo un gran objeto blanco. Era redondo en ambos extremos y tenía un cuerpo cilíndrico que se redondeaba hacia atrás, el mismo frente hacia atrás. No puedo decir de qué estaba hecho, era blanco brillante pero no reflejaba mucha luz. Fravor voló hacia él y el objeto comenzó a ascender y se le acercó pasándolo a unos 12.000 pies. Fravor cree que llegó a menos de media milla de allí y dijo lo siguiente, literalmente perseguía esa cosa y comenzó a reflejarnos. Fue como si se diera cuenta de que estábamos allí. Crucé para ver si podía acercarme y rápidamente aceleró y desapareció. En cuestión de segundos ya no estaba ahí. Cuando se le preguntó qué pasaba por su mente, dijo, estaba pensando, eso es bastante extraño. En 16 años de vuelo nunca había visto algo así, nada que pueda flotar y ascender a esa velocidad y luego acelerar y desaparecer. Tenía más curiosidad que miedo, quería ver qué tan cerca podía llegar, ver qué era. A los dos aviones de combate se les ordenó dirigirse a un punto de encuentro a 60 millas de distancia. Sin embargo, el operador de radio de Prickton se comunicó luego por radio y dijo que el avión misterioso había aparecido antes que ellos. Luego de ese incidente se envió otro aeronave para investigar y grabar imágenes de radar del objeto desconocido. El vídeo de 90 segundos muestra el objeto de forma oblonga flotando antes de lanzarse hacia la izquierda a una velocidad sin precedentes. Fravor dijo lo siguiente. Atascó el radar. No se podía bloquear con un radar convencional. Se podía seguir de forma pasiva y verlo. Pero si se trataba de ver a más detalle no permitía hacer eso. Cuando despegaba y se va hacia un lado a una distancia significativa, la recorre en un periodo de tiempo muy corto. Estamos hablando de millas. Esa cosa va y en un segundo está fuera del costado de la pantalla. Mirar el vídeo. No hay canal de escape. No hay indicación de cómo se mueve eso. Habiendo visto muchos aviones diferentes, siempre pueden al menos ver los puntos calientes donde sale el escape. Fravor insiste que el objeto era de origen alienígena. O por lo menos la tecnología. No era la que él conocía hasta el momento. O por lo menos de este mundo. Y continuó hablando. Sé lo que vi. Fue impresionante. Tuvo un rendimiento increíble. Obviamente no estaba en un acto hostil. Tendría las manos ocupadas si lo estuviera. Honestamente, creo que los humanos no tengan esa tecnología para hacer lo que hizo. Tampoco el cuerpo humano podría soportar aceleraciones como esa. Es una tecnología increíble para poder ir al espacio, retroceder y detenerse sobre el agua. Sé lo que vi. Y las otras tres personas que estaban allí lo vieron al mismo tiempo que yo. Creo que sería difícil presionar para cuestionar mi credibilidad y la experiencia de vuelo. Estoy totalmente cuerdo. En buena salud. No consumo drogas. Lo vimos físicamente y lo perseguimos. Somos los únicos que realmente nos hemos acercado a una de esas cosas. Fravor ha hecho un llamado al experto espacial británico Stephen Hawking. Para ver el vídeo y dar su opinión al respecto. Fravor dijo que deberían estar hablando con Stephen Hawking. Un hombre brillante. Me gustaría escuchar su pensamiento al respecto. Así que aquí tenemos un claro caso de un militar de la aviación estadounidense que tuvo un contacto con un ovni y lo tuvo delante. Hemos tenido ya muchos casos de avistamientos ovni, de pilotos, de cazas. Son los que más posibilidades tienen de tener un contacto con un ovni o por lo menos un avistamiento ovni. Aquí os dejo el tema y nos vemos en el próximo vídeo chicos. ¡Gracias!